Para ir del pueblo de Gavino Barreda a Santa Cruz se tomaba un puente conocido como los lagartos debido a la abundante fauna de este animal ahí. Era la primavera e iba Don Gregorio caminando sin más preámbulo por el puente. Todos los días pasaba ese trayecto para ir a trabajar. Un día, entre las 4 y 5 de la mañana, el Don iba caminando como siempre por el puente y algo le llamó la atención. Unos niños en plena laguna andaban nadando y zambulléndose. Con ese frío y a esas horas, sin contar la profundidad del lago, Don Gregorio se asustó y les dijo Oigan niños, es muy peligroso estar ahí. Los lagartos duermen en esas profundidades. ¿Dónde está su madre? A lo que uno de ellos lo miró y le dijo Nuestra madre está en todos lados. Eran unos 5 niños, entre 6 y 8 años. Dos de ellos se sumergieron y los otros 3 salieron del lago hacia el monte. Don Gregorio afirma que nunca vio salir a ninguno de los 5 otra vez. Volteó unos grados su cabeza. Algo en su mirada era la definición del terror. Pues había un cocodrilo muerto a un lado del costado. Por las heridas parecía que le habían volado la cabeza con una escopeta. Don Gregorio se fue muy espantado para nunca volver a pasar por ese puente. Por las heridas parecía que le habían volado la cabeza con una escopeta.